¡Suscríbete al canal! Y aquí pudimos ver uno de los animales más bonitos que tienen los ríos españoles y es la nutria. Estos son los lugares que quieren ellas. Me pare escondido y con mucha agua vamos a ver si tenemos suerte y las vemos. Si no intentaremos en otra ocasión más mirar que bosque. ¿Cómo está esto? Ideal para ellas. Vamos por aquí. Por aquí se mete mucha gente. Esto era un antiguo molino. Aquí es la zona donde están ellas. Vamos a ir ya hablando lo mínimo. A ver si... Mira, mira. Ahí se ha movido algo. Ahí se ha movido algo. Puede que estén por ahí. Vamos a ver si... Si están... Mira. Vamos a tirar aquí más adelante. que suelen estar aquí sobre el cemento o sobre unas piedras que hay aquí. ¿Veis? Esta es la antigua salida de agua del molino. Ya no queda nada aquí. Desde el aire. Vamos a ver el hábitat también desde el aire ahora mismo. Mientras esperamos a ver si están. Vamos a seguir por aquí. Mira. Mira que zona. Aquí. Aquí es donde están. Aquí es donde están. Mira. Cangrejos. Yo creo que también comen cangrejos. No sé si comerán solo peces o también comen cangrejos. Más despacio. Allí están. Allí están. Allí están. Allí están. Ya las he visto. No se ven desde aquí. Tengo que coger la otra cámara. Están sobre aquellas piedras. Pues aquí, allí. Sobre aquellas piedras. Están allí. Las he visto. Aquellas allí. Más o menos. Tiene que estar la parte de atrás. Tendrán algunas cuevas o eso. 아봐. 기는 Ming adecuado. Así. Acá. Enfim. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno y esto es todo, si os ha gustado el video dadle al like, suscribiros y hasta el próximo. Adiós.